La forma más correcta de hablar de economía en nuestra mano nos la ofrece la Fundación del Español Urgente de la Agencia EFE y el BBVA. Es la aplicación Fundeu Lenguaje Financiero para Dispositivos Móviles que ha reunido 300 consejos sobre términos de ese sector. Se trata de un instrumento que pretende ayudar al mundo financiero y a los que escriben y hablan sobre finanzas, no solo para que hagan un uso correcto del español, sino que también hablen en un español claro y de esa manera evitar problemas que todos hemos sabido que han ocurrido en este mundo precisamente por la falta de claridad o la confusión que determinados términos hayan podido generar entre la población. Yo creo que es un gesto no solo de responsabilidad ante la lengua, sino también de responsabilidad, digamos, desde el punto de vista profesional o ética de este sector. Dudas corrientes como la ratio o el ratio, o un término adecuado para anglicismos como split, también alguna que habremos buscado recientemente, offshore. Ahora esas cuestiones las podemos resolver rápida y fácilmente. La aplicación coordinada por el economista Manuel Conte está dirigida a periodistas, empresarios, inversores e en general, a todo el que se interesa por las finanzas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!